¿Cómo se llamaba? Yo decía todo el tiempo, mi sueño es hacer equitación. Y después de buscar lugares en donde hacer, encontré el lugar donde me hace la más feliz. A medida que pasaba el tiempo, sentía que cada vez me estaba yendo mejor. Me sentía tranquila, segura y cómoda. Hasta que un día, lamentablemente, me salió un quiste atrás de la rodilla. Estaba re triste porque pensé que no iba a poder montar nunca o por meses, era lo que yo imaginaba. Fui al doctor y me dijo que tenía que hacer reposo deportivo. Estuve como por un mes con una venda en la pierna. Después de un mes, pude volver a hacer equitación. Los primeros días que volví, como que me costaba agarrar más fuerza en las piernas. Me sentía tan feliz de haber vuelto que cuando mi caballo me vio, levantó las dos orejas como si estuviera feliz de verme. Después de meses, tuve una competencia y estaba muy emocionada, que quería que me salga todo bien. Llegó el momento y monté y fuimos para la antepista. La antepista es donde calentás vos y el caballo, que digamos. Bueno, yo estaba re nerviosa antes de pasar a la pista porque decía, mirá si me caigo o si me olvido el recorrido o si se asusta el caballo, no sé. Bueno, era un recorrido de diez vallas. Pasé a la pista y nada, tocó el timbre para dar comienzo y empecé. Primero trotando y después galopando. Terminamos el recorrido y estaba re cansada pero feliz, porque no nos había pasado nada y no habíamos tirado ninguna valla. Mi familia, mis amigos y mi profesora me felicitaban por el buen recorrido que habíamos hecho. Después de que terminé la prueba de 50 centímetros, que sería lo que salte yo, iban a anunciar quiénes eran los que quedaban en el podio. A mí me iban a llamar sí o sí porque era debutante, porque era mi primera competencia y cuando sos debutante te dan una medalla y una cucarda que es como si fuera una medalla que te la ponen acá. Y bueno, nada, empezaron a decir los puestos. Puesto número tres, puesto número dos y la ganadora es Miguel Altamiranda. Cuando escuché mi nombre no lo podía creer, estaba re feliz y emocionada. Bueno, pasé al frente a recibir mi premio y nada, me dieron un bozal verde con cubitos de azúcar para el caballo y bueno, además de dos medallas y dos cucardas por primer premio y debutante. Y nada, después obviamente fui a saludar a mi caballo, le di cubitos de azúcar y lo acaricié. Obviamente, nada, y así es como a pesar de todo lo mal hay que seguir adelante, como me pasó a mí, que pensé que no iba a poder montar más y al final pude montar y superar los obstáculos para seguir adelante. Si les tuviera que dar un consejo, les diría que no siempre hay que dejar atrás lo que vamos cuando estés en malos momentos. Si no, cuidarlo y valorarlo. Muchas gracias.